Un añejo problema se ha convertido en un auténtico peligro para los que transitan por la avenida En el tramo comprendido entre las avenidas Javier Rojo Gómez y 4 de Marzo, uno llanco enorme en cada carril y uno acompañado de una coladera que no tiene tapa y que pone en riesgo la vida de los que ahí circulan sin tener conocimiento de esas irregularidades en el pavimento La Presidente Municipal de Otompe Blanco, Yenzuni Martínez y su secretario Jorge Domínguez Urrea han ignorado el llamado de vecinos y afectados Automovilistas, ciclistas y motociclistas han sufrido en carne propia y afectado su economía al caer en esos agujeros malditos por culpa de las autoridades que no cumplen su trabajo Ese agujerito más o menos tiene ya unos 4 o 5 años aproximadamente ya de hecho por decir ahora que estuvieron fuertes las lluvias ahí se fueron varias personas tanto de este lado que es donde está el hueco obviamente tanto de este lado pues tenemos un hueco, también tenemos cosa, no circula bien el agua se ha pasado reporte a capas, servicios públicos o no sé por el estilo y prácticamente no hacen nada a veces vienen y hacen cuenta que la pipa está drenando y del otro lado tienen como que una manguerita de retroceso y ahí va cayendo todo el otro lado, tanto de este lado como de este lado y esto de aquí es de todos los días, todos los días y gracias al hueco se han estampado con carros que yo he dejado aquí en la tierra sí o simple y sencillamente esquivan y por esquivar pues un volantazo este pedacito de por aquí es uno de los lados donde sí hay de hecho hay personas, vecinos que tienen diálisis y todo eso por el estilo y son así de que no pueden estar saliendo todo por la peste y la brinda y todo eso es de todos los días, por más que se pase el reporte, nomás no se hace caso gracias Laura llantas y palos son los objetos utilizados para señalar el lugar pero los camiones grandes lo ignoran y los arrastran y cuando llueve el oleaje que hacen los vehículos los tiran convirtiendo la zona en una trampa maldita aquí una muestra de la larga fila de accidentes esperemos que no tapen el pozo cuando el niño se ahogue y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.